Como un panorama preocupante, catalogó el Contralor Felipe Córdoba las obras inconclusas y elefantes blancos en el departamento de Cesar que alcanzan alerta por más de 130 mil millones de pesos. En el municipio de Aguachica estuvo visitando la urbanización Nuevo Amanecer, una obra considerada crítica. La Contraloría recibió varias denuncias por causa de inundaciones que se han presentado allí, por lo que la unidad de regalías se generó a comienzos de mes un hallazgo fiscal por valor de 20 mil millones. Esto significa que se podría dar una eventual pérdida equivalente al costo del proyecto. En ese sentido, seguimos con todo el compromiso, porque se vigile y se verifique cada uno de los recursos de los colombianos en el país. Otro elefante blanco al que la Procuraduría le puso las lupas al estadio de fútbol de Valledupar a Armando Mestre, donde luego de la apertura de una indagación preliminar por 5 mil 167 millones de pesos, se obtuvo para beneficio de la comunidad el pago total por parte de la aseguradora al Departamento del Cesar. Esta obra, que inició el 28 de febrero del 2014, debía estar finalizada el 20 de junio del 2016, pero se extendió por más de 10 meses. En municipios como Becerril también se adelantan investigaciones en otros proyectos.